Con la finalidad de fortalecer el sistema penitenciario y el deshacinamiento de los penales, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó modificar el Código Penal y dos decretos legislativos que regulan la vigilancia electrónica personal, además del decreto legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas en ejecución de condena. Asegurando un acceso más eficiente y equitativo a la justicia. Con este predictor se intenta conseguir varios beneficios tales como imparcialidad en la justicia. Al mejorar el principio de territorialidad en los delitos cometidos por jueces y fiscales se busca garantizar la imparcialidad y transparencia en el procesamiento de estos funcionarios protegiendo la integridad del sistema judicial. La garantía de la imparcialidad se hace efectiva a través de las recusaciones, de las excusas, de las separaciones de los jueces del proceso, jueces. Porque el fiscal no es recusable, porque no es juez, no decide. Y con cargo a redacción, tras algunas propuestas, fue aprobado tipificar el delito de amenaza protegiendo así los derechos individuales garantizando la seguridad pública. Para tal efecto se plantea modificar el Código Penal, decreto legislativo 635, para tipificar el delito de amenaza. Estas modificaciones están orientadas a obtener los siguientes beneficios. Proporcionar una base legal más sólida para borrar y sancionar las conductas que constituyen amenazas, lo que contribuiría a mejorar la seguridad jurídica y la protección de los ciudadanos. Prevenir situaciones de violencia y coerción al intervenir en etapas tempranas antes de que las amenazas se conviertan en actos de violencia física y psicológica. Para el viernes 4 de octubre se espera la presencia del ministro de Justicia, Eduardo Melchor Arana, a fin de que informe sobre las acciones que viene implementando la cartera que dirige, la reforma del sistema de justicia y la política penitenciaria, entre otros. Informó el presidente de la Comisión Congresista, Ixamita Alanoca. También dijo que se realizará la primera sesión descentralizada el 18 de octubre en Lambayeque.